¿Cómo le va? Qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral Online, que hoy, bueno, pues estará abordando un tema muy importante. Los tribunales electorales locales deben estar unidos y fuertes. Claro, un análisis del proceso electoral 2020-2021, ya en la lógica de los procesos electorales. ¿Qué se acercan? ¿Nos acompaña? Y bueno, pues nos acompaña el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC, el magistrado César Wong Meraz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Nos acompaña desde Chihuahua, evidentemente. ¿Cómo está, magistrado? Bienvenido. Gracias, Lucy. Gracias por esta invitación. Un saludo a todo el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todavía con mucho trabajo culminando lo que es el proceso electoral 2020-2021. Y nosotros contentos viendo los temas que fueron clave en este proceso para los tribunales electorales locales. Gracias por la invitación y estamos a tus órdenes. Los agradecidos, las agradecidas somos nosotros, evidentemente, de tener su presencia aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de este programa. Y le quiero preguntar, ¿por qué es importante considerar la justicia electoral local? La justicia electoral local, la de los tribunales electorales locales, a veces son autoridad primaria, a veces son autoridad única. ¿Qué importancia tiene esto, magistrado? Es que es muy importante tu pregunta, Lucy, porque nosotros somos la primera instancia, somos la autoridad más cercana al justiciable. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a tratar los diferentes temas que ellos tienen, las diferentes inquietudes, pero sobre todo los medios de impugnación que nos llegan a los tribunales electorales. Y bien lo señalas tú, nosotros somos la autoridad jurisdiccional primaria en los estados y a veces la única, porque efectivamente de todo este andamiaje jurídico que se ha dado a lo largo y ancho de México, estamos sacando datos muy importantes. Los tribunales locales, como bien señalamos, reciben en primera instancia el medio de impugnación, pero a través de sus resoluciones y de la capacitación que hemos tenido en coordinación con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial, hemos tenido ya una certeza enorme en las confirmaciones de nuestras sentencias. Te quiero decir que del 100% de las impugnaciones que se presentan o que llegan a presentarse en los tribunales electorales, esto es, en toda la República, el 70% se quedan en los tribunales locales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la ciudadanía, los justiciables están confiando en la autoridad jurisdiccional y eso quiere decir que ya no se van a una segunda instancia, ya no se van a Sala Regional o a Sala Superior. Eso es muy importante, porque solamente ese 30% que se impugna, que tiene ya en la segunda instancia, tenemos una confirmación a nivel nacional de un 93.9. Eso es muy, muy importante. Y te quiero decir que para la jornada electoral, para los juicios de inconformidad, los gines que nosotros le llamamos el día 6 de junio, se ha elevado mucho esa confirmación. Todavía quedan pendientes algunos temas que va a resolver Sala Superior, pero andamos, la verdad, con una confirmación muy, muy alta, por lo cual nosotros estamos muy agradecidos, tanto con la Escuela Judicial, como con la Sala Superior, porque hemos tenido esta coordinación, pero sobre todo esta capacitación que lleva a una profesionalización de nuestra materia. Efectivamente, magistrado. Y su respuesta me deja pensando algo muy importante. Durante ese trabajo conjunto tan estrecho que llevan los tribunales electorales de la República Mexicana y la Sala Superior, bueno, pues estamos hablando de que la justicia electoral en México es una sola. Yo lo he oído decir esto a usted en repetidas ocasiones. Fíjate que sí, así lo consideramos, porque de esa confirmación que se está haciendo, ya no hay tantas modificaciones o que tengamos diferentes criterios, tanto Sala Superior, Sala Regionales o los mismos tribunales locales. Lo que se está resolviendo en los locales es porque sabemos qué es lo que más o menos va a resolver las Sala Regionales y la Sala Superior. Confiamos nosotros ya, y los mexicanos sobre todo, porque hay una certeza de que ya hay una sola justicia electoral en México. Hay esta columna vertebral jurisdiccional de primera instancia, de Sala Regionales y Sala Superior, pero con un mismo criterio y con una misma situación benévola para los mexicanos y las mexicanas. Y para nuestra democracia, sin duda, yo le quiero preguntar acerca de estos foros que han venido realizando precisamente la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y la Sala Superior, porque son muy importantes. El más reciente en Chihuahua, que bueno, se analizaron temas importantísimos. Si nos comparte, por favor, magistrado, por qué se hacen y cómo fueron esas conclusiones dándose poco a poco. Fíjate que ya cinco años de haber tomado las riendas de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, nuestra primordial tarea era precisamente profesionalizar mucho a los magistrados, a las magistradas, pero a todo el personal, tanto jurisdiccional como administrativo de las diferentes entidades de la República. Desde entonces, el magistrado Reyes Rodríguez Modragón, magistrado presidente actualmente y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, hicimos un recorrido por 28 estados de la República con aquellos eventos de justicia abierta. Si tú recordarás, hizo un cambio de cómo debían de ser las sentencias con un lenguaje mucho más abierto, mucho más incluyente, en el cual era mucho más ameno poder leer una sentencia. Yo recuerdo algunas resoluciones de muchos de mis compañeros que incluso todavía le ponían latín. Entonces, pues era complicado para a veces el candidato, para el partido político poder leer sus sentencias. Y hemos venido modificando para bien, considero yo, muchas de las cosas. Y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana ha sido un pilar importante porque ha abierto las puertas a los magistrados de Sala Superior en todas y cada uno de las entidades federativas de cada uno de los estados. La casa jurisdiccional electoral de cada estado ha sido abierta para los magistrados de Sala Superior. Pero también reconocer que los magistrados de Sala Superior, los de hoy, han podido ir a cada uno de esas casas jurisdiccionales. Y eso ha ayudado a este intercambio de conocimientos, a esa, precisamente, a esa tarea de darnos talleres y de darnos conferencias. Y como bien lo señalas, afortunadamente, el presidente Reyes Rodríguez Mondragón, en su primer evento público de capacitación, pues vino a Chihuahua, el cual fue importante porque terminando este proceso electoral para los tribunales locales, ha dado pie a decir qué es lo que necesitamos. Nos vienen cosas muy importantes. Tenemos que alcanzar la realidad social y política en la cual está viviendo nuestro país para que nosotros no nos quedemos desfasados en esta situación. Magistrado, tenemos cinco minutos antes de la pausa y le quiero preguntar, platíquenos un poquito de ese programa que tenían en el evento de Chihuahua. Se hablaba de reformas, se hablaba de los procesos electorales que siguen el 22, el 23, el 24. Es un programa muy extenso que nos gustaría que nos compartiera, por favor. Sí, hay una situación. Después de cada proceso electoral vienen reformas. Entonces, esas reformas tienen que ser importantes. Nosotros, las autoridades electorales, magistradas, magistrados, no les tenemos miedo a la reforma. Yo pienso que es una gran oportunidad para todos para saber qué fue lo que funcionó y qué es lo que no ha funcionado. Entonces, sí es importante que nosotros nos pongamos a analizar concretamente cada una de las situaciones que se presentaron y de ahí solicitar o en estas mesas de trabajo que muchas veces hacen los legisladores saber qué es lo que debemos nosotros solicitar para que sea incluyente en estas reformas electorales. Quiero decirte que estuvo también el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el cual ha sido un impulsor sobre una reforma y él se ha dado cuenta, pero sobre todo tuvo oídos abiertos a lo que decíamos los magistrados, a ver cuál era la situación que se estaba presentando en cada una de las entidades creativas, pero también buscar que lo que se dé sea en beneficio de todo México, que no sea solamente para unos cuantos. La justicia electoral tiene que ser abierta, tiene que ser para todos los mexicanos y en sí para la democracia adolescente que todavía tenemos, pero sobre todo que va creciendo a pasos agigantados y los mexicanos sobre todo, pero más los magistrados, tenemos que estar pendientes de que esta reforma sea en beneficio de todas las mexicanas y los mexicanos. Bueno, pues antes de irnos a la pausa, me quedo con esto que usted dijo, los tribunales electorales locales no le tienen miedo a las reformas y vamos a hablar precisamente en el siguiente bloque de la autonomía que tienen los tribunales electorales locales y la fortaleza que esto les da para construir nuestra democracia con sus decisiones y con sus sentencias. ¿Nos acompaña? Pausa, regresamos. Regresamos a Justicia Electoral a la Semana Online. Estamos conversando con el magistrado César Juan Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC, y nos quedamos en un tema muy importante. Magistrado, pues se cuestionaba la autonomía de los tribunales electorales locales en el pasado. Hoy, ¿podemos decir que es incuestionable? Fíjate que es muy importante y son temas que seguirán cuestionándose, pero se ha demostrado a través de las resoluciones que hemos tenido los tribunales pues que existe una verdadera autonomía. Yo pienso que han venido dándose reformas importantes que ha venido consolidando lo que viene siendo la sala superior, las salas regionales, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también mucho se ha dado en los tribunales locales. Quiero decirte que de los 124 magistrados que somos de los tribunales estatales electorales, de los 1.300 funcionarios en cada uno de estos organismos, hemos cada vez profesionalizado más. Mira, empezamos y muchos apenas eran licenciados. Ya ahorita todos los magistrados tienen una maestría. ha sido un enorme esfuerzo que se ha dado, pero los que salen ganando efectivamente tienen que ser los mexicanos. La autonomía hoy en día se puede demostrar a través de las resoluciones que se están dictando, de las confirmaciones que se están haciendo y de que cada vez es más difícil no creer en un tribunal y más en un tribunal local que lo revisa, que tiene la oportunidad del ciudadano de impugnar y de irse a una sala regional o a una sala superior directamente en el caso de las gubernaturas para poder saber si están o no en lo correcto. Y para nosotros es muy importante saber eso porque eso nos confirma que estamos haciendo las cosas bien. Efectivamente, eso no hay duda y sobre todo cuando están unidos los tribunales electorales locales suceden cosas muy positivas, intercambian criterios, intercambian experiencias, firman convenios, en fin, esto les sigue dando a los tribunales electorales pues esa fuerza para enfrentar las críticas, magistrado, porque pues sí, se les ha criticado. Sí, se nos critica, pero fíjate que es durante el proceso electoral que si somos de un lado o de otro lado o de un color o de otro color, pero bueno, la justicia electoral no tiene colores, la justicia electoral es una, como lo señalábamos, y esto que tú dices es muy importante, fíjate, esta firma de convenios, pero además esta capacitación lo hemos hecho a lo largo y ancho ya de cinco años que tenemos al frente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, tuvimos capacitación en la Sorbona de París, en Francia, donde vimos los derechos humanos, un equilibrio importante, estuvimos como observadores, pero también demostrando cómo se hacía la justicia electoral en México, en Colombia, con el presidente Iván Duque, estuvimos allá, estuvimos en España y tuvimos también esto que efectivamente hemos firmado convenios con muchas universidades públicas y privadas en México, pero también con algunas organizaciones, fue el caso que estuvimos en Washington firmando un convenio con la OEA, donde alrededor de 40 magistrados estuvimos allá también intercambiando algunas de las diferentes situaciones que se presentaban en México, pero que también nos preguntaban mucho de cómo era nuestra justicia electoral y quiero decirte que un tema muy importante se vio en la organización de las Naciones Unidas en Nueva York que estuvimos y nos decían oye, es que México tiene uno de los 10 de los 10 sistemas de justicia mejores en el mundo y para eso nosotros es un halago, desafortunadamente lo que no se ve no se conoce y no lo hemos dado a conocer o no lo hemos dado a que la gente lo entienda pero la verdad que es un sistema muy importante los mexicanos hoy en día sabemos que es parte de nuestra forma de vida la justicia electoral ¿por qué? porque vemos una paz social que tenemos en las calles ahorita. Efectivamente ese reconocimiento internacional que se hace a la justicia electoral mexicana pues es una muy buena noticia que nos trae a este programa muchas gracias magistrado y bueno pues ¿qué sucedió el 6 de junio? quizá lo vemos lejano pero el 6 de junio se fortaleció la democracia se fortalecieron los tribunales electorales y lo digo y subrayo a pesar de todas las críticas fíjate que el 6 de junio para nosotros fue como el 7 de junio como el 8 de junio o como el 15 de septiembre otro día igual fíjate y te lo digo porque claro fue un día muy importante porque fueron las votaciones fueron las más grandes que han existido para México pero también las más libres y eso fue muy importante ¿y por qué digo que es el 7 de junio? porque si tú salías a las calles la gente siguió en su trabajo hay una paz social tú y yo podemos seguir haciendo nuestro trabajo podemos ir a la escuela con los niños podemos ir a varias cosas limitándonos con lo del COVID pero cada quien trató de hacer una vida normal hoy la gente cree en las instituciones el Instituto Nacional Electoral el INE hizo muy buena tarea trabajó muy bien los institutos estatales electorales sacaron su chamba que es las cuestiones administrativas y cuando la pelota se vino a la cancha de los tribunales electorales bueno nosotros hemos resuelto conforme a derecho la gente está confiada hay unos que como en todo unos aceptan las sentencias el que gana el que pierde pues va a decir que no pero afortunadamente hay una paz social que eso es lo que brindamos y eso es lo más importante que puede brindar un tribunal electoral valorar la paz social entenderla conocerla y sentirla como dice el magistrado Wong Meraz al día siguiente después de las elecciones eso es lo más importante qué bueno que lo trae también a esta conversación y para terminar yo quisiera un poco retomar el tema que nuestro magistrado Reyes Rodríguez Mondragón ha mencionado en algunas ocasiones la justicia electoral digamos los criterios de los tribunales electorales locales del tribunal electoral está por encima de todo de cualquier color de cualquier crítica esto lo ha subrayado nuestro presidente qué nos dice magistrado Wong Meraz me parece muy importante lo que dice el presidente siempre de acuerdo con él fíjate cuestiones tan importantes que tenemos que tener y que estar a la vanguardia viene un proceso ya para el año que entra ya empezamos ya para el día 30 de septiembre ya empezamos a este este nuevo proceso electoral donde se van a a elegir seis gubernaturas y luego volvemos con muchas cosas más y luego ya ya venimos dos mil veintidós dos mil veintitrés dos mil veinticuatro son elecciones este seguidas qué tenemos que hacer o qué está diciendo el presidente Reyes Rodríguez Mondragón bueno tenemos que analizar muy bien lo que es este los criterios de paridad en representación proporcional militancia efectiva anulidades de la elección los juicios en línea fíjate a nosotros nos cayó la pandemia y no estábamos preparados pero tuvimos que hacerlo o o sobre la marcha llegar a hacer todo eso hoy tenemos la fortuna de haber hecho estos eventos para prepararnos para para este proceso electoral que ya inicia y sé que el presidente como así lo ha mencionado en diferentes foros este está analizando todo lo que tenemos que tener para llevar a este proceso electoral dos mil este veintidós como fue el del dos mil veintiuno acertado este con todos los principios que rigen la materia electoral como viene siendo la certeza la legalidad pero sobre todo la objetividad que debemos de tener hoy en día los tribunales tenemos muchas situaciones viene una reforma veremos qué es lo que tenemos que hacer pero nosotros estamos contentos de lo que ya hicimos fue apegado a derecho y que la ciudadanía hoy en día tiene los gobernantes que fueron los que decidieron en las urnas así es una pregunta también importante antes de despedirnos la justicia electoral local tiene criterios de vanguardia importantísimos que han impulsado bueno pues lo que hoy conocemos como nuestra justicia electoral federal cuéntenos cuéntenos de esos criterios magistrado por favor fíjate que lo más importante que tiene la justicia electoral local y te puedo decir que también la federal son sus personas los magistrados y magistradas que a lo largo y ancho de la república mexicana han aportado mucho para este país y siguen aportando y siguen viendo te puedo dar el caso de estas de este sistema que se ha dado y busco mucho lo que nosotros vemos y lo platicamos yo desde Chihuahua el federalismo el federalismo ha sido una bandera de todos nosotros ¿por qué? porque se respetan mucho las cuestiones que se están viendo en cada uno de los estados México es un mosaico donde hay diferencias en cada una de las entidades federativas y lo que ha logrado la sala superior es respetar esa autonomía que se tiene en cada una de las entidades federativas donde esos criterios esas situaciones que se están dando por ser de Oaxaca de Chihuahua de Quintana Roo lo ha hecho y lo ha hecho muy bien entonces nosotros hemos estado contentos trabajando de la mano por eso lo hemos mencionado muchas veces Chihuahua necesita de tribunales estatales electorales pero también necesita de un sistema como es el que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Bueno pues ya para despedir este programa el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón nuestro presidente está en búsqueda de que todos los tribunales electorales locales de que la propia sala superior o las salas regionales lleguemos a tener una justicia electoral eficiente y transparente ¿cómo lo va a hacer la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana? ¿cómo van a trabajar para cerrar el programa? De la mano con la sala superior con lo que nos ha señalado el presidente Reyes Rodríguez Mondragón primero viendo siempre los derechos humanos buscando la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano siempre en favor de la igualdad sustantiva y trabajando en pro de la democracia no dividiendo eso es muy importante conocemos que todo es un México con sus diferentes matices pero sobre todo conocemos que somos mexicanos y que la democracia y la justicia tienen que ir de la mano en beneficio precisamente de todo México y que todo esto siempre 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 sea por el bien de todos los de todos los mexicanos pero sobre todo de la democracia que rige nuestro país bueno pues felicidades por ese evento de Chihuahua que organizó la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana muchas felicidades por esas conclusiones por esas reflexiones se puede consultar en YouTube se pueden consultar ya las conclusiones magistrado para despedirnos ¿qué nos dice? Agradecerte esta oportunidad que nos das a los tribunales electorales de la República Mexicana sobre todo a las magistradas y magistrados y decirles a todos que seguimos trabajando en pro de una democracia más plural más incluyente en México pero sobre todo que queremos que nuestro México cada vez sea más democrático y sobre todo que sea un México en el cual nosotros podamos andar libremente y con una paz social importante Muchísimas gracias magistrado Juan Meraz presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana gracias por su presencia desde Chihuahua y desde luego gracias a usted que nos ha seguido atentamente a través de este programa online del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!